¡Aplausos! Saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Y agnóstico sin un éxito crítico, así que me deprimo. Y lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena, no hay roto el cuerpo, qué dolor que tengo, no hay qué tormento. Salgo a las aceras con andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo. Subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando y yo le digo pobre de aquel que oculta su llanto. Un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena, no hay lleno del cuerpo, qué dolor que tengo, no hay qué tormento y cómo me duele la vida entera. El médico me ha dicho que ponga el entradicho, la verdad más verdad es, que hay que tardar dicho, que a cada dolor nuevo le busco un placebo. A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie lo quiere, solo lo quiero yo. A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie lo quiere, solo lo quiero yo. La pena me saluda cuando me estoy riendo, me repito todavía para macho y pao.